Acompaña en este momento Betty Tola, exministra, exasambleísta, constituyente también, y por supuesto hoy una fecha muy especial, el aniversario del referéndum que aprobó la Constitución, recalco, de 2008. Bienvenida, Betty, qué gusto tenerla en los estudios de Unción TV. Un saludo cordial. En realidad, el día de hoy estamos conmemorando nueve años de la aprobación de la Constitución y desde el punto de vista de varios ciudadanos y ciudadanas y del mío personal, yo insisto siempre en señalar que esta es una Constitución, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, quizás una de las constituciones de mayor avanzada en materia de derechos humanos, en materia de la naturaleza, de los pueblos y nacionalidades, es una Constitución que guarda una concordancia entre estos derechos y también varios de los otros articulados, como por ejemplo la estructura del Estado, y yo creo que en eso es importante recabar y recuperar todo lo que tiene que ver en materia de planificación, en materia de organización de las propias y de las distintas funciones del Estado. Me parece que también es importante en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el régimen de desarrollo y la garantía de los derechos, la recuperación de principios que fueron planteados por múltiples sectores, como los principios de la igualdad, los principios de la gratuidad en los servicios, los principios, por ejemplo, de la equidad, es decir, ahí tenemos unos elementos, el de la universalidad, que es otro elemento importante, fundamentales y que están siendo guía y han sido guía durante estos 10 años y realmente yo aspiro a que siga siendo una guía para los próximos años. También recuerdo que durante el proceso electoral que fue previo al referéndum aprobatorio de la Constitución, insistíamos mucho en el trabajo con los ciudadanos y ciudadanas respecto a que una Constitución no es una varita mágica que cambie la realidad de un día para el otro. Una Constitución como la que tenemos requiere no solo de una década, sino seguramente de muchos años más para ir implementándolo. Y creo yo en ese sentido, durante estos 10 años tenemos sin duda alguna avances importantes, creo yo en algunos campos, quizás en el que más se ha invertido y sobre todo ha cambiado la vida cotidiana de los ciudadanos, es justamente el que tiene que ver con la garantía de derechos como educación, salud, inclusión social, es decir, ahí tenemos un campo sumamente importante de avances en materia de garantía de los derechos. Las estadísticas no nos pueden dar o son el reflejo de lo que se ha hecho. Y también está plasmado, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, una gratuidad completa, las escuelas en el tema de salud, también nuevos hospitales, la gratuidad también, si es que usted va, asiste al IES con la que recibe los medicamentos, entonces... Y el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, exacto. Sí, creo que también hay elementos que están pendientes y creo que eso es, me parece que es ahí donde hay que concentrarnos en el debate. ¿Cuáles son estos, por ejemplo? Desde mi punto de vista, uno de los ámbitos tiene que ver con el fortalecimiento de actores económicos como el sector de la economía popular y solidaria. Sí, me parece que ahí tenemos un marco constitucional bastante importante, claro, mandatorio, pero sin duda alguna con elementos que aún en materia de política pública requieren fortalecerse. Ampliación de la compra pública, por ejemplo. Creo que el otro campo es el que tiene que ver con el desarrollo e impulso al sector agrícola, al sector de la economía campesina, a la agricultura familiar. Es decir, ahí tenemos también un desafío importante que seguir trabajando. En ese tema de la economía popular y solidaria, ¿es posible todavía en el Ecuador, sabemos que los chicos ahora terminan los establecimientos educativos y es difícil, bueno, clases, es difícil que regresen al campo? ¿Cómo se debe trabajar allí justamente para que se cumpla esta política también, que de alguna forma viene desde la constituyente? Yo creo que es sobre todo con los incentivos. Es decir, uno puede estar en un trabajo cualquiera sea este, siempre y cuando ese trabajo le permita a uno una vida con dignidad. Es decir, me parece que eso nos pasa a todos nosotros. Es decir, uno busca un empleo que le permita, o un emprendimiento, una actividad productiva que le permita justamente vivir con dignidad. Y creo que sí es que tenemos un conjunto de incentivos dirigidos hacia la zona rural, al campo, a la economía campesina. No solo la inversión e incentivos para la economía de mediana y gran escala o la sector agrícola industrial, sino me parece que también dirigida a esos miles y cientos de campesinos y campesinas que nos proveen de los alimentos que consumimos. Me parece que ahí es un elemento central. Incentivos, eso implica acceso a tecnología, crédito. Creo que la oportunidad planteada por el presidente Moreno en el sentido de impulsar el Banco del Pueblo es una oportunidad indudablemente importante, en tanto se dirige hacia esos sectores. Sin embargo, mi estimada Betty, durante estos últimos días les hemos escuchado a algunas autoridades, diciendo ellas, pues la principal, el presidente de la República, en donde dice que la constituyente de Montecristi ha sido más bien una especie de adueñarse del poder por parte del expresidente de la República. ¿Qué opinión? No sé si estamos dentro del tema. Merece aquello, por favor. Yo creo que la constitución es bastante clara y prolija en la definición de los roles y de las funciones de las instituciones y sobre todo de las funciones del Estado. Evidentemente él hace referencia al tema de la justicia, ¿no? En donde dice que tuvo ahí en la mano, presidente Rafael Correa. Bueno, hay un debate alrededor de instancias como el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que ese es uno de las instancias que está puesta al debate este momento. Fue un debate intenso en Montecristi, no solo del Consejo de Participación Ciudadana, sino en general de la participación ciudadana. Por eso es que nuestra constitución establece hoy la creación, esto es inédito a nivel internacional, de la creación de la quinta función, que es la función de transparencia y control social. No es el Consejo de Participación Ciudadana la quinta función. Creo que eso es importante diferenciar. Es decir, la función de transparencia está integrada por todos los organismos de control, Contraloría, Defensoría del Pueblo, las superintendencias y el Consejo de Participación. Es decir, estamos hablando de una de las instancias de la función de transparencia y control social. Creo que ahí los límites que hemos tenido son evidentes. Yo comparto plenamente con muchas de las inquietudes que ha planteado el presidente Moreno, que han planteado distintos sectores ciudadanos respecto a los límites que tenemos de esa institución. Creo que en ese sentido, yo veo los límites también de la mano de que quizás desde los propios ciudadanos y desde quienes han estado en el ejercicio de esa función, han pensado que la participación ciudadana se reduce al Consejo de Participación. Me parece que ese es un error enormemente grande. La participación ciudadana es potenciada en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución, y me parece que eso implica desplegar un conjunto de acciones que la ciudadanía tiene cotidianamente, que no pueden ser reguladas desde ninguna perspectiva. Entonces, me parece que ahí hay un primer elemento que hay que repensarlo, redefinir las formas de actuación desde estas instancias, pero también desde los propios ciudadanos y ciudadanas. Y me parece que en ese sentido, si ameritan modificaciones, cambios a los roles que ha venido desarrollando hasta el momento el Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que vale la pena plantearlo. Y creo que lo saludable de una consulta popular es justamente la posibilidad de ampliar el debate y la discusión con la ciudadanía. Si la ciudadanía mira que ese es un elemento que es necesario analizarlo y modificarlo, creo que es pertinente. Estamos a 10 años de una institución nueva que se planteó como un elemento importante para el proceso de participación de la sociedad. Si es que eso tiene unos límites, me parece que es el momento de plantear el debate. Y creo que la invitación de una consulta popular, porque soy una de las personas que cree enormemente en los procesos de participación ciudadana, y la consulta es una oportunidad para él. Ahora, otra parte en cambio de Alianza País ha solicitado quizás una constituyente justamente para hacer estos cambios. Al parecer no va. La consulta popular ya no sería válida, pues no es cierto, hacer este tipo de cambios, a los que eso también hace referencia a través de una constituyente. ¿Qué opinión merece eso también? A mí me parece que una constituyente en este momento no hay vigencia, no hay un momento político, social, que plantea una asamblea constituyente. Las condiciones del 2007, del 2006 son radicalmente distintas a las que venimos de este momento. Nosotros veníamos de una década o una década y media de inestabilidad política muy fuerte de cambios de presidentes, que planteó desde distintos sectores de la sociedad, ciudadanos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la necesidad de redefinir un pacto de convivencia entre la sociedad. Y creo que eso fue el momento de la constituyente. Este es un momento de 10 años de estabilidad y creo que la expectativa de la sociedad no está en ese campo. La expectativa de la sociedad está en cómo garantizamos derechos, en cómo garantizamos mejores condiciones en los temas que tienen que ver con el acceso al trabajo, al empleo. Estimada Betty, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios. ¿Algo más que tengamos que decir, por favor, a los ciudadanos para terminar? Simplemente que asumamos esto también como una oportunidad. La consulta popular es un momento para que debatamos. Y creo que esa es la invitación fundamental que se está haciendo. Bien, muchísimas gracias.